En la ciudad de Nueva York, la reapertura de las escuelas tiene a los residentes divididos, mientras algunos se alegran, otros temen que vuelvan los contagios. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos amplía. Nueva York se mueve a pasos agigantados hacia una nueva normalidad, con el anuncio del alcalde Billy Blasio que las escuelas reabrirán en septiembre. La reapertura dice que se hará con un número máximo de alumnos que puedan estar en la escuela guardando la distancia física y utilizando cada espacio necesario para lograrlo. Pero algunos estudiantes no están listos. No estoy muy ansiosa, pero yo pienso que se deben esperar. Y otros tienen preguntas que por ahora no tienen respuesta. Cuando la pandemia comenzó, había mucha confusión. Ella dice, cuando la pandemia comenzó y pasaron un par de meses, comenzamos a apreciar lo que era aprender en persona y en la escuela, porque aprender remotamente es mucho más difícil. Así que muchos de mis amigos y yo estamos deseando regresar a la escuela, pero hay mucha confusión en cuanto a cómo nos vamos a transportar, cuántos estudiantes por clase y el proceso de limpieza de los salones. Por su parte, madres de familias celebran a medias. Por un lado, me pone contenta porque yo veo a mis chicos de 12 y 10 años en casa, lidiando con el Zoom, con los passwords, perdiendo un poco la atención. O sea, ya están listos para volver a la escuela, para retomar el contacto con sus amigos, con los maestros. Pero por otro lado, me pone un poco nerviosa. O sea, veo la situación en otros estados más allá de Nueva York. Los casos están aumentando. Y es que el temor de nuevos contagios es inevitable. Pese al anuncio, el gobernador Andrew Cuomo le recordó a la ciudadanía que el alcalde no tiene la autoridad para decidir sobre la apertura de las escuelas y que cualquier decisión al respecto es prematura en este punto. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV.